El presidente de la República, Nayib Bukele, juramentó a una treintena de funcionarios, entre los que figuran hombres de confianza del expresidente Elías Antonio Saka, preso por corrupción, así como a miembros del partido Gana y un funcionario del gobierno anterior procesado por estafa. Treinta nuevos funcionarios fueron juramentados en casa presidencial, entre ellos viceministros, presidentes, vicepresidentes y directores de autónomas que conformarán el gabinete de gobierno del presidente Nayib Bukele. Los nuevos funcionarios son el viceministro de Hacienda, Óscar Edmundo Anaya Sánchez, viceministro de Ingresos de Vivienda, José Alejandro Zelaya Villalobos, mientras que como viceministro de Ingresos del Ministerio de Economía, fungirá Miguel Ángel Corleto y al frente del viceministerio de Agricultura y Ganadería estará Manuel Rigoberto Sotolazo, como viceministro de Obras Públicas, José Nelson Guardado, De igual forma, en el viceministerio de Transporte fungirá Antonio Juárez Estoni y como viceministro de Gobernación, Agustín Salvador Hernández Ventura. El nuevo viceministro de Educación es Hermelindo Ricardo Cardona Alvarenga y el viceministro para salvadoreños en el exterior es Mauricio Gerardo Cabrera Trump. Por otra parte, como superintendentes fueron juramentados para la superintendencia del sistema financiero Carlos Gustavo Salazar Alvarado, quien fungirá como director propietario, y René Roberto Flores Martínez como director suplente. Mientras que el cargo de superintendente de competencias recayó en Gerardo Daniel Enríquez Angulo. También se nombró como superintendente adjunto de pensiones a Nelson Osvaldo Ramírez Jiménez y como superintendente adjunto de valores a José Genaro Serrano Rodríguez. Como superintendente adjunto de instituciones estatales de carácter financiero, fue nombrado Alberto Orlando Brizuela. El mandatario también tomó juramento al nuevo presidente del Consejo Directivo del Banco Central de Reserva, Carlos Federico Paredes Castillo, y al vicepresidente del Consejo Directivo de la misma entidad, Otto Boris Rodríguez Marroquín. Como presidente del Banco de Fomento Agropecuario, fungirá en el presente quinquenio, Marco Antonio Aldana Castillo. Como subdirector ejecutivo del Centro Nacional de Registros, Jorge Camilo Triguero Guevara. Mientras que el director ejecutivo del Organismo de Mejora Regulatoria es Óscar Orlando Romero García. El nuevo director presidente de la Autoridad Marítima Portuaria es Guillermo Jiménez Vázquez. También fue juramentado el presidente del Fondo Ambiental de El Salvador, Jorge Alejandro Aguilar Zarco. Así como el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Arturo Salazar Villalta. Mientras que el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados es Frédéric Antonio Benítez Cardona. El presidente del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria será Óscar Enrique Guardado Calderón. Mientras que el presidente de FOPROLID es Víctor Manuel Funes Ramírez. De igual forma, tomó posesión de su cargo el presidente del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, José Nicolás Asensio Hernández. Como secretario de Prensa fue juramentado Ernesto Zanabria, hombre de confianza del expresidente Saca. Y el nuevo director de aduanas es Héctor Gustavo Villatoro. A pesar que el presidente Bukele ha reiterado que en su administración prevalecerá una igualdad de género, de los 30 cargos juramentados se pueden apreciar solo a hombres. Hasta el momento, el gobernante ha juramentado a 65 funcionarios, de los que 50 son hombres, es decir, el 77% de su gabinete y solo 15 mujeres que representan el 23%. Hablamos que solo una quinta parte del gabinete de gobierno está integrado por mujeres, lo que refleja en la práctica una marcada desigualdad.